No tienes nadie que te ame Si tú no lo dudes, si te vas a estar con la madre Y si te sientes solita No tienes nadie que te ame Si tú no lo dudes, si te vas a estar con la madre Si te sientes solita No tienes nadie que te ame Si tú no lo dudes, si te vas a estar con la madre Si tú no lo dudes, si te vas a estar con la madre Si tú no lo dudes, si te vas a estar con la madre TITATAMIGO TITATAMIGO ¡Vamos a bañar el tema! ¡Qué bonito tema! Acabo del ritmo de la cumbia y el tema nos dice... ¡Eso! ¡Colectivo! ¡Colectivo! Yo estoy es en tuyo Estoy es en tuyo